San Lorenzo creo que saca lo peor de mí, llevado a este trabajo, llevado a mi vida personal, el otro día hablaba con un, en Mar del Plata me encontré con un jugador de fútbol, no voy a decir quién, y me decía, pero de verdad todavía te sigue perturbando, todavía te sigue modificando, sí, la verdad que sí, no lo puedo evitar, es algo más fuerte que yo, que pasan los años de trabajo y el lugar que uno tiene la suerte de ocupar, y no logro poder salir de ese laberinto de emociones, alegrías y tristezas que me provoca cada partido, y probablemente decía, el laberinto de alegrías y tristezas, en este momento es un laberinto de tristezas, de tristezas, de tristezas y tristezas, y desde hace mucho tiempo, y con una luz que no parece, no que no la encuentro yo, sino que no parece encontrar San Lorenzo, recién Sergio me decía, pero mirá que no perdió, claro, a ver, en la jerga del jugador que hoy se va a su casa a dormir, que en este momento debe estar llegando, probablemente algunos escuchando, saca del medio, si están con algún familiar o con algún amigo, le va a decir, hermano, perdimos hoy, perdimos, estábamos ganando 3 a 1, estábamos jugando de local, estábamos jugando con Arsenal de Sarandí, y ya estaba, lo teníamos, ni siquiera teníamos uno, teníamos dos de diferencia, y esto tampoco lo pudimos sostener, y en un minuto nos encontramos 3 a 3, y probablemente si dura 5 minutos más, Arsenal podía haberse llevado todo, todas estas cosas le pasan a San Lorenzo desde hace mucho tiempo, y por más que probablemente el día de mañana un conjunto de Guardiola, Klopp, Gallardo, y el que se te ocurra, estén sentados en el banco de suplentes, yo creo que las dificultades van a ser muy parecidas, porque acá hay un compuesto que está adentro de la cancha, que es el que tiene gravemente el problema, porque arrastra una mochila pesada, una mochila de angustias, de dolores, de amarguras, y además más graficadas todavía, y esto ojalá en algún momento se pueda cortar, con esa cancha, con esa cancha en la cual a San Lorenzo le cuesta tener una victoria en el año, no esto que tiene que ver con los clásicos en los últimos 2 o 3, cualquier partido que juega de local para San Lorenzo es una tortura, ha ganado en Santa Fe, ha ganado en Rosario, ha ganado en Córdoba, y no puede ganar en el Bajo Flores, contra el rival que se le ponga enfrente. Como bien decía el entrenador de San Lorenzo, a ver, yo quiero decirles compañeros, y esto no es por una cuestión de cariño, esto no es por una cuestión de la idolatría que en algún momento Rubén Darío Insúa pudo tener, yo todavía no me siento capacitado o no siento el derecho de criticar hasta el momento llevadas tres fechas a Rubén Darío Insúa como entrenador. Yo creo que lo impostergable que es que llegaran refuerzos, todavía esto no ocurre, pero ni siquiera es la mínima expresión, no es que han llegado 2 o 3 pero se esperan 7 u 8, no es que han llegado 2 o 3 jugadores de medio nivel y se esperan figuras, no ha llegado nada todavía. Probablemente hasta se ha ido algo de lo poco que tenía ya en el torneo anterior. Y acá continúan entrando a la cancha juveniles, y no quiero ser malo con los juveniles, porque también creo que es especial este contexto para hacer las primeras armas en primera división. Y hay contextos que favorecen a los jóvenes, yo creo que en este último tiempo, debutar en el River de Gallardo, vos tenés otros tiempos, vos tenés otra estabilidad adentro de la cancha, que hace que los jóvenes puedan entrar, si se pudiera decir, con vaselina. Bueno, acá en San Lorenzo las paredes a las cuales el mejor calzador no ayudan, son arenosas, son llenas de rugosidades, y entonces cada entrada es dolorosa, cada entrada raspa, cada entrada cuesta. Y entonces está Gattoni, está Silva, está Hernández, está James, Fernández Mercado ya tiene algunos partidos, Martegán y otros, y los niveles siguen siendo inestables. Yo tampoco podría decirles que se vayan absolutamente todos. Ahora, probablemente el grupo que vaya a sacar a San Lorenzo de esta situación no tiene que ver con este plantel que hoy está todos los días yendo a entrenar a la ciudad deportiva y saliendo a jugar por los puntos. Probablemente el plantel que uno imagina, y salgo, pues San Lorenzo no, yo no me puedo imaginar que va a traer un Iván Marconi. Yo no me puedo pensar que San Lorenzo va a traer como pies independiente a Di Santo, ni siquiera, no sé si puede traer a un Rodrigo Aliendro. Ahora, tienen que traer jugadores, algunos si se puede con experiencia, y que entren sin el lastre que tiene todo este grupo de jugadores que ya llevan uno, dos, tres, cuatro años viviendo esta penosa situación que vive San Lorenzo. Y que inmediatamente cualquier traspié, como le puede pasar a cualquier equipo, enseguida lo pone besando la lona. En el momento que hoy Arsenal consiguió el 3-2, Sergio estaba en la cancha, les puedo decir que la sensación, y no es muy difícil de imaginar, la sensación era que en cualquier momento iba a empatar Arsenal, y empató. Y repito, la sensación, si esto dura cinco minutos más, es que San Lorenzo perdía el partido. No que San Lorenzo lo podía ganar, lo iba a dar vuelta. No, 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 esto forma parte de las cosas que no le van a pasar. Estando 0-0, estando 1-0, estando 0-1, estando 2-0, estando 3-1. Entonces, el técnico este ya tiene algo que ver, y para mí, es una porción extremadamente limitada. Uno puede decir, mirá, me parece que Martegani no está jugando en el lugar que más le corresponde. Martegani está haciendo todavía sus primeras experiencias en primera división. Y en algún momento ha jugado una posición de doble 5, que no era tampoco natural en él, y mostró un atrevimiento que alguno lo hacía pensar. Mirá, parece que el técnico anterior, o Verón, o el que estaba antes, había encontrado un lugar para Martegani. Bueno, está haciendo sus primeras armas. Fernández Mercado, que era un volante, pasó hacia el lateral izquierdo, después carrilero. Están haciendo todas sus primeras experiencias, con un margen de error, menos 10, no 0, menos 10. Porque hay una atmósfera que se genera, y si hay algo que no puedo decirle nada, es nuevamente a la gente. En un partido criminalmente puesto a las 3 de la tarde de un martes, yo creo que había muchísima más gente de la que yo me imaginaba, iba a ir hoy a la cancha de San Lorenzo, y se presenta con un ánimo de intentar también ayudar. Mientras adentro de la cancha no haya jugadores, que lleguen renovados, que lleguen sin mochilas, que lleguen sin lastre de estos últimos años tan dolorosos para San Lorenzo, esto no va a cambiar. Y no va a ser responsabilidad de Insúa, y no va a ser responsabilidad del chico Gattoni, un chico que seguramente, repito, en otro contexto, seguramente hoy tendría otro lugar en la primera división del fútbol argentino. Hoy es una máquina de cometer errores. Como le pasó en su momento al chico Flores. El chico Flores era un chico que, con 17, 18 años, jugaba en una selección juvenil argentina. Alguna condición tenía que tener. Entrado al contexto que le ha tocado entrar al chico Flores, hoy no es ni una alternativa. Porque ha cometido, en un año, los errores que un jugador comete probablemente en 10 o 15. El contexto es muy malo, es muy negativo. Entonces, yo entiendo que la dirigencia tiene conciencia que tiene que traer jugadores. Y que la situación económica es altamente complicada. Y que el contexto de San Lorenzo es altamente complicado para que un jugador de cierto nivel decida, sí, voy a ir a San Lorenzo. Bufarín, un tipo muy querido en el club, ante una propuesta de San Lorenzo y una propuesta de talleres, la encontró superior económica y hasta del tiempo, y decidió irse a talleres de Córdoba. Aún cuando uno de los momentos más inolvidables de su carrera tiene que ver con esta camiseta. Pero no eligen venir a San Lorenzo. Esto significa que nadie va a venir, no, de ninguna manera. Muchos jugadores pueden venir a San Lorenzo. Olvidémonos de la cartelera, olvidémonos de la calle corriente, porque no va a pasar eso. Pero lo que venga, seguramente va a venir con el aire de la renovación, de no traer todo lo que se viene viviendo en este equipo, en esta institución, y que necesita imperiosamente la acción de la dirigencia, la comisión directiva, el manager y compañía, para renovar el plantel lo más pronto posible. Renovación que no sé si inmediatamente va a conseguir los resultados, porque también van a llegar jugadores que van a tener que amoldarse y acomodarse. Pero eso ya será otra historia. Porque ya habrá llegado lo que se sabe este grupo y este plantel necesita. Urgente, urgente renovación para cortar con este pésimo momento que vive San Lorenzo en este arranque.